¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es David Montero y soy director general de la marca Alma Infusiones. Este es el tercer año que asistimos a Gastronómica San Sebastián. Y es el tercer año que comprobamos que aquí también existe la sensibilidad por el producto ecológico, por el gran esfuerzo que estamos haciendo para que en este momento casi el 90% de nuestras infusiones tengan sede ecológico. Nuestra especialidad es el mundo de la infusión en pirámide de seda biodegradable. Con este producto conseguimos una homogeneidad y un resultado de la taza perfecto. Cada producto tiene un peso específico para el resultado de la taza que pretendemos obtener. En resumen, nuestro portafolio tiene 40 infusiones entre test, infusiones, tizanas y productos de autor. Este es el resumen de quién somos. Agradecemos la oportunidad de definirlo y demostrarnos. Y estamos a vuestra disposición para que lo que creáis conveniente. Gracias. 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 Gracias.